Las grandes instituciones de inversión gestionan sus patrimonios y los de sus clientes usando ordenadores para tomar las decisiones y ejecutarlas. Estas estrategias de trading usan reglas fijas que han sido probadas para datos pasados. Pueden ganar en mercados altistas y bajistas y no están afectadas por las emociones de los operadores. Sin embargo, el uso de esta tecnología requiere experiencia, conocimientos y tiempo para elegir las mejores estrategias y combinarlas de manera inteligente. Hemos creado Aicapla para poner las estrategias de trading automático al alcance de todos los inversores. Te ayudamos a elegir, combinar e invertir de una manera sencilla y usando conceptos que puedes entender fácilmente. Nuestra experiencia nos hace pensar primero en controlar el riesgo para maximizar tus posibilidades de éxito. El beneficio será una consecuencia de tomar riesgos razonables. Evaluamos cada estrategia considerando su robustez, riesgo asociado, fiabilidad y otros factores importantes.